¡Ay, que estoy súper mareado del otro vídeo, Magi Magi! Me están llevando al hospital para que me rehabilite, mira, mira, mira ¡Ay, me está llevando nuestro amigo Raidun! Y hoy sí que toca comprar una... ¡Mira! ¡Oh! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Madre mía, Magi Magi! ¡Me ha revivido! ¿En qué planta estás? ¡Me ha revivido, Magi Magi! Estoy en el hospital y Raidun me ha revivido ¡Buenísimo! ¡Grande, chicos! Pero hoy por fin toca comprarme una nueva mansión, Magi Magi Después de conseguir tanto tesoro Después de... de investigar tanto ¡Grande, Raidun! ¡Grande, Kofi! ¡Vamos, vamos, vamos! Voy a decirle, follow me ¡Tengo que aquí en Magi Magi se compre una nueva mansión, hermanito! ¡Venid aquí, chavales! Pero escúchame, ya que estamos aquí ¿Hacemos un rápido de estos? ¿O no? ¿Enfermeros? ¿Hacemos enfermeros o vamos a por la mansión directa? ¡Vamos directos! ¡Está viendo que esta gente se pone nerviosa! ¡Vale, follow me, follow me! ¿Se suben aquí? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Falta Raidun! ¡Quítale! ¡Ah, nos sigue, nos sigue, nos sigue! ¡Vale, Magi Magi! ¡Vamos en un mega combo! ¡Y mira, 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 mira! ¡Huepísimo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que te las has dejado atrás! ¡Te las has dejado atrás! ¡Que no me sigue! ¡Que nos siga Raidun! ¡Que no hemos que invitar un día a Miqueltube y a Leotube para hacer una carrera dos contra dos, ¿eh? Carreras de hermanos Magi Magi, ¿qué te parece? Se lo podríamos decir, ¿eh? ¡Hala! Sería guapo, ¿eh? ¡Hala! Un buen día para comprar casas y hacer un house tour de una mansión millonaria con nuestros amigos ¡Vamos allá! ¡Sirmat 01 y Raidun! Pero, Magi Magi, Raidun lo estás dejando atrás todo el rato, pobrecito Que el coche del FBI corre más que el Monster Truck ¡Que no me sigue el ritmo! ¡Raidun! A ver si se abre alguna ¿No se abre? Ah, por si es suya, dices No, Magi Magi, pero si el Sirmat vive en un pobre pisito de soltero Que le acaba de echar su madre de casa Es un tío humilde No se abre Esta me compro, te vendo ¿Esta quieres? ¿La del laberinto? ¿Me compro el laberinto? ¿O la otra? La que tú quieras La que te guste más Magi Magi, es tuya ¿Esta es la de la familia Adams? Esta, esta, esta Esta para un día de rayos y drogas está chulísima, ¿sí? ¡Vale, Maca Maca! ¡Vamos allá! ¡Hola! Vale, bien ¡11.000, ¿eh? ¿Qué? A ver, a ver, a ver Deja de mirarlo Es la más... Espera, espera, que me salgo Mac, es la máscara, ¿eh? A ver ¡Hola! ¡La máscara del juego! Magi Magi, estás todo loco, ¿eh? ¿Jugamos un ajedrez? Quiere entrar, quiere entrar Voy ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Prepararos, chavales! ¡Que tenemos casa! ¡Sí! A ver, ¿quién me encuentra? Mira, mira, mira Lo meten todo dentro Mira, mira ¿Qué estás midiendo? Oye, no metáis coches A mi casa, ¿eh? Los coches a casa de Magi Magi Que ahora nos va a hacer un house tour ¡Vamos allá! ¡A mi nueva casa! ¡Hola, Magi Magi! Pero esta casa, ¿cuántos pisos tiene? ¿Cuántas habitaciones? Venir, que empezamos por el jardín Venir, venir, venir Pero Magi Magi se han metido No pueden esperar Se han metido ¡Me da ansia! Porque no han visto nunca Mira, te quedo ¡Tengo barco! ¡Helicóptero! ¡Tiene helicóptero en casa! ¡Tengo helicóptero en casa! ¡Hala! ¡Me han entrado los rayos, eh! ¡Y tengo un barco guapísimo! Magi Magi, me han tronchao los rayos ¡Mira qué barco más chulo! ¿Tienes un barco de vela? ¡Hola! ¡Ah! ¿You can sleep at night? ¿Se puede dormir en el barco? Podríamos hacer un día de noche en el barco Magi Magi Podemos vivir en el barco ¡Uy! ¡Me entra agua! ¡Hala! Pues podríamos hacerlo, chicos Si queréis que hagamos un episodio de La Vuelta al Mundo en barco Y buscando al Kraken de los ocho mares Dejadlo en los comentarios Porque mira, hay cocina Hay un mapa Aquí se puede hacer una buena travesía de hermanos, eh ¡Mira, mira, mira! ¡Toto! ¡Oh, Magi Magi, vamos! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, vamos a hacer house tour! Mira, para que vire Es que se puede conducir Seguiendo ¡Hola! Al lado de un rayo Vale, tenemos helicóptero Mira, chute Chute Mira, mira, mira Te voy a llevar al tejado Para que veas No, pero ellos qué? ¿Ellos qué? ¿Dónde están? No, Magi Magi Pobres, hay que ir con nuestros amigos ¡Subid, subid, chavales! ¡Subid! ¡Subid! ¡Os enseño todo! ¡Cogeros! Ha hecho Ha hecho una boteleta Sí, sí, ha hecho un frontflip Mira, hace frontflip ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está muy loco Vale ¿Te ha cogido? Vale, mira Tengo pista de ajedrez ¡Hala! Ha caído Ha caído una caída Podríamos jugar un ajedrez, eh, Magi Magi No es ninguna broma Yo no sé jugar mucho de ajedrez, eh Los peones se mueven para adelante Magi Magi Las torres para adelante y para el lado Los alfiles en diagonal El caballo en L La reina para todos los lados Lo que quiera Y el rey de uno en uno para todos los lados Ya está, ya puedes jugar Mira, tenemos laberinto ¡Wow! Aquí hay un regalo, eh Igual no lo han visto Vamos a llevarles Aquí, 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 aquí Está aquí el regalo, ¿no? Aquí, aquí, aquí ¡Aaah! ¡Aaah! Hace frontflips el tío No sé cómo lo hace ¿Cómo lo hace? No lo sé Es un profesional Vale, Magi Magi, vamos a ver la casa ya por dentro, ¿no? Que estoy impaciente Vamos Vamos, 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 vamos Es grande, eh Es muy grande, eh A ver ¡Oh! No me lo puedo creer, Magi Magi Quiero un tour en condiciones, eh Explícamelo bien A ver ¡Hola! ¡Hola! Mira, aquí es el hall principal, te vendo Aquí a la izquierda ¿Y estos cuadros? Aquí a la izquierda tenemos Mira, tenemos la sala de estar Con piano Pianito y sala de estar Mira, aquí está la señora Pot Y aquí tenemos un baño Y unas hamburguesas Aquí se puede quedar, Kofi ¡Cagarruta que me he pegado! ¡Oh! ¡Qué guapo, Magi Magi! ¿Y un baño? ¿Había faltado una habitación tan grande para un váter? No, te vendo Es una casa de ricos Esto no es cualquier cosa, eh Aquí viene mucha gente siempre No, no, no es que sea una casa de gritos Es que has comprado la mansión más cara del juego La más cara del juego, te vendo Sala de estar A ver, espérate Pero Magi Magi Este es el despacho de Bangkok ¿No? Es la biblioteca, te vendo, de los aventureros Es de Navacro Magi Magi Hay un bonsai Hay un bonsai aquí en la chimenea Ahí, a los pies del abuelo Mira, el abuelo El abuelo es calvo Que no, que ese es Bangkok Magi Magi, es Bangkok Y aquí no hay una mitica ¿No hay un mítico sitio secreto? Sí, pero todavía no está Todavía no me lo han puesto ¿Ves? Mira, tengo un mueble bar Que es una cacerola ¡Hola! ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué le pones eso ahí? Vale, ¿por aquí qué? ¡Hola! Mira, el comedor Te vendo ¡Hola! Mira que vista tan chula Magi Magi ¡Hola! A todo el río Te vendo A todo el valle Me gusta mucho, eh Y la pared naranja Magi Magi Guapísimo Mira, el comedor Tiene salida directa Aquí, al vestidor Te vendo Aquí tenemos la cocina La cocina no es muy grande Pero mira que pollo Más rico hay He dicho ¡Un buen pollo! ¿Cómo se conseguirá El gorro del pollo? ¿Te acuerdas que encontramos Alguien que tenía Un gorro de un pollo? Igual está escondido Por la casa Aquí hay una puerta Es que me he perdido Te vendo Es un laberinto esta casa Aquí hay otra sala de estar Te vendo A ver ¿Eh? Y otro baño Otro baño Magi Magi, estoy perdido Esto es un laberinto terrorífico Aquí hay Hay otro baño Te vendo Pues hay que hacer popó En todos los baños Magi Magi Hay que dejar El rastro fino Ah, esta es la puerta Que da aquí atrás Te vendo Jardín Hay literas Hay literas Ahora No he entrado a esa habitación Esa es la habitación Del servicio Te vendo Vamos Magi Magi Sí, del mayordomo Alfred Hola ¿Dónde estáis? Vamos al siguiente piso Magi Magi Al piso arriba ¿No? Hay columpios Hay columpios Que lo sepas A ver, a ver Al columpio Vamos al columpio Aquí puedes saltar Directamente al bar Si quieres Estoy mareado Estoy mareado Uno Voy Hola Oh Eso Uno Hola Yo quiero tirarme al mar Al mar Al mar Quiero tirarme al mar Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira No, no salgo al mar ¿Cómo lo has hecho? Hermano ¿Dónde apareces ahora? ¿Dónde estás? En un sitio que no era Magi Magi En la relación ¿Dónde no era? Corre, que más han pisado arriba Te quedo, no lo hemos visto todavía Vamos Tiene tres plantas esta casa Sí La de abajo, la de arriba Y la de más para arriba Espera que me he perdido Vamos a verla Un buen house tour de mansiones Por aquí, por aquí Aquí hay una puerta súper grande Ahí está la puerta principal Y fuera tienes un invernadero Magi Magi ¿Te has dado cuenta? Claro Te quedo ahí Tengo patatas de invierno Y de verano Y de otoño A ver Hola Qué guapo Y tienes un homo de jardín Hola 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 Menuda ¿En qué piso estás Magi Magi? ¿Cómo llego? Escondite A ver si me encuentras A ver si me encuentras Escondite extremo A ver si me encuentras Escondite de mansión Vale Entro por la puerta de atrás He dicho que está en el piso 2 Piso 1 Piso 1 No, piso 2 Piso 1 Estoy en la planta 0 La planta 1 La planta 2 Estoy en la planta 1 Magi Magi Estoy perdido Me rindo Estoy en la super cama Escondido Escondite Tequendo Encuéntrame Magi Magi No te encuentro De verdad te lo digo ¿Dónde estás? Pero si aquí no hay cama Pero ¿dónde estás? ¿Dónde hay cama aquí? Tengo habitación Con lavabo y todo Tequendo Magi Magi Que me has engañado Que estás en el piso de arriba Eres un tramposo Estoy en el piso 1 Claro Yo en el 0 Pues si te he dicho Está en 0 El 1 y el 2 Eres un liante A ver Hola Hola Ay me ha encontrado Ja 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 Puedes dormir arriba o abajo Tequendo Es una cama guapísima Mira Hola 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 Mira que es Y tiene lavabo para él solo Tequendo Conduce y todo Hola A ver Pedorreta Pedorreta Igual nos encontramos Algo secreto En esta casa No lo sabemos Hay que investigar Todas las esquinas Vale Seguimos Seguimos Tequendo Seguimos ¿Qué más hay en este piso? Enséñamelo A ver Por aquí hemos entrado ¿No? Por aquí hemos entrado Vale, vale No, por aquí hemos entrado Por aquí, por aquí, por aquí ¿Otro? ¿Otra habitación? ¿Con otro baño? ¡Hala! Necesito que alguien cuente Cuántas habitaciones Y cuántos baños hay Y que nos lo deje en comentarios Ya maqui, maqui Mira, está de músico Tequendo Es de músico Seguimos No hay que cambiar de ropa En cualquier habitación, eh Me he perdido Ahora para dónde hay que ir Por aquí ¿Por aquí? ¿Esto hemos estado? Sí, ¿no? Está de lo que antes A ver, hay que ir a la otra Vale, por aquí O sea, esto da toda la vuelta Y tiene en cada lado Una habitación Madre mía, maqui, maqui ¡Otra habitación! ¡Con otro baño! Hay que hacer caca Todos los lavamos ¿Esta de quién es? Esta habitación Tienes que elegir una habitación Tequendo, eh ¡Madre mía! Y aquí otra, otra Otra, otra Aquí, 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 aquí ¡Otra habitación! ¿En serio, maqui, maqui? Pero esto qué locura es ¡Con otro baño! ¿Qué? En esta planta Creo que solo hay Cuatro habitaciones Y cuatro baños Tequendo Sí, sí, maqui, maqui Esta es la mansión más loca Que he visto en mi vida, eh ¿Y aquí? ¿Por aquí qué hay? ¡Oh, la terraza! ¡La terraza! ¡La terraza tequendo Para tomar el fresco! Imagínate que hay dos pisos más, eh Un piso y una guardilla ¡Hola! Vamos al de arriba Por aquí ¿Aquí qué hay? Aquí, a la derecha Tequendo ¡Otra habitación! Otro baño Donde hacer popo Buenísimo Cinco Vamos a hacer caca Están flipando estos tíos Tequendo de la casa Que me he comprado ¡Toma cagarro! ¡No puedo salir! ¡Déjame salir! Seguimos Al otro lado que hay ¿Qué hay al otro lado? Otra habitación Hombre, si es simétrico Es todo igual Esto, claro, tequendo Es una casa Asimetricación Este va con un caballo Asimetral Vale, seguimos ¡Hala, otro baño! Y para arriba ¿Agua para arriba? ¿Y por aquí qué hay? ¡Otra habitación! Con un arcade ¡Maki, maki! ¿Cómo se sube arriba, tequendo? No se puede subir arriba No, pero por aquí Por aquí hay más cosas Ven, ven, ven ¡Hala! Aquí hay una habitación Con gusanos, tequendo ¡Hala! Un baño gigante Con vistas al mar La verdad es que las vistas Son guapísimas, ¿eh? Ven, tequendo Esta casa creo que es La mejor casa del juego Pero con diferencia, ¿eh? ¡Hala! ¡Me he chocado con alguien! ¡He chocado contigo! ¡Hala! ¡Venga a jugar aquí! ¡Y música! Un gusiluz ¡Hala! ¡Oh! Este tiene ducha y bañera, ¿eh? ¡Flipa! Toma, he puesto música Llevamos por lo menos Ocho baños, Maki, Maki Hay más baños que habitaciones, tequendo ¿Cómo has puesto música? ¡Oh! ¿Aquí? Vale, siguiente piso ¿Cómo se llega? No se puede llegar a la guardilla, tequendo ¿Cómo? Es un misterio ¿Y si vamos por arriba, por la terraza? ¿Helicóptero? ¿O cómo? No lo sé En la guardilla puede estar el fantasma ¡Hala! ¿Cómo se llega a la guardilla? Tenemos que investigarlo A ver, ¿una guardilla hay seguro? Hay que bajar a la terraza De la terraza, tequendo Desde la terraza No llegamos, ¿eh? Vale, aquí estoy Mira, aquí están estos tíos Es oscura, ¿eh? Es muy oscura, tequendo, ¿eh? No se puede ver, creo, ¿eh? Hay que subir, Maki, Maki Mira, ¿qué está haciendo? Raiden, ¿cómo ha llegado ahí? Tequendo, está cerrada la ventana Maki, Maki, voy a por el helicóptero Yo tengo un horrocóptero Ah, pues yo no Creo que no se puede entrar, tequendo, ¿eh? Voy a ver, Maki, Maki No puede ser que en la azotea no haya nada, ¿eh? Si no, nos han vendido 10 habitaciones Y solo habían 8, Maki, Maki Nos ha estafado el de la inmobiliaria Aquí hay una terraza, tequendo Aquí arriba, secreta ¿Y cómo se llega? Eh, saltando ¡Hola! No hay muebles, no hay nada aquí ¿Dónde estás? Estoy llegando Raiden está aquí, ¿eh? Raiden, sí, que ha subido, tequendo Hay terracitas, ¿no? Mira, aquí, mírame Aquí puedes tomar el sol Mira, estoy tomando el sol, tequendo En mi casa nueva Qué cosa más rara, ¿no, hermano? Muy raro, muy raro ¿Y por dónde se entra la guardilla? No sé, no hay ningún agujero Raiden quiere ir a hacer alguna misión especial Míralo ¿Qué quiere hacer? Pero yo no estoy tranquilo, Maki, Maki Sin saber qué hay en la guardilla Porque hay una guardilla A ver la Aida Se ve la ventana Hola ¿Qué es este tío con la ficha de AGB? Igual deberíamos ir a investigar Las otras mansiones también Hola Pero hay que comprarlas entonces, tequendo No, no, podemos llegar en avión, ¿no? La de enfrente, a ver ¿En helicóptero o qué? ¿Cuál? ¿Cuál? La de enfrente Esa es grande, ¿eh? Esa es la que tiene puerto y todo, ¿no? Sí, a ver Esa es la mía A ver Esta era la mía, tequendo Esta era la tuve yo No, tú tuviste la Esta también ¿Tú tuviste dos? No sé, las he tenido todas, tequendo No, tú tuviste la de enfrente, ¿no? A la otra Sí, sí, era la otra Y esta es muy rara también La de la familia Adams, ¿eh? Sí, pero esta tiene un montón de gimnasio, ¿eh? Esta es de musculitos Esta es de Arnold Schwarzenegger Schwarzenegger Mira, tiene cohetes aquí también, ¿eh? Pero esta es toda abierta, Magi Magi Es toda diáfana Y con arte moderno Te gusta más que la otra a ti, ¿no? No lo sé, ¿eh? La otra está guapa, ¿eh? Las habitaciones me han gustado Y esta, mira Esta también tiene guardilla Y no sé si podrá entrar o no, ¿eh? Un poco raro todo, ¿no? Un poco sospechoso este barrio, Magi Magi Y porque están todas las casas de millonarios a la venta ¿No te parece un poco raro? No hay nadie que viva aquí ¡Hala! Mira esta, tequendo ¡Hala! Esta no tiene guardilla Tiene un agujero aquí Es enorme de alta, ¿eh? Vaya habitación aquí, más guapa ¡Hala! Tequendo necesitas un gorrocóptero, ¿eh? Pues tendré que conseguirlo Chicos, ¿quiere que consiga el gorrocóptero? Por eso tengo que conseguir todos los regalos del juego ¡Hala! Hacemos un episodio de búsqueda de regalos Esta casa está muy guapa, ¿eh? Me gusta mucho Creo que debería comprarla, Magi Magi Es muy alta, ¿eh? O la otra, no lo sé Tiene un arpa A ver, lo malo es que esta no tiene helicóptero, ¿eh? Esta tiene lancha y yate Pero no tiene helicóptero Eso es un handicap, Magi Magi Bueno, pero puedes ir a casa al lado a buscarlo Tampoco te preocupes ¿Y cómo llego a la casa al lado si no tengo helicóptero? Saltando No, no, no Tengo una duda, ¿eh? No sé yo qué mansión comprarme No No lo sé, Magi Magi Tiene lago y telescopio, Tequendo Pero para aquí es el telescopio Si hemos contactado 87 veces con los aliens Y son unas buenas alimañas Mira aquí, aquí te puede montar una sala de juegos Tequendo, tu setup Y aquí no molestas a nadie A ver Yo creo que una mansión sin helipuerto No es una buena mansión, ¿eh? No vale la pena, Magi Magi ¿No? A ver si me encuentras Estoy escondido No me encuentras Mira, aquí he entrado Cuidado con el perro, dice ¿Dónde? La de la pista de tenis era la tuya de antes ¿Me compro esta, chicos? Esa sí que tenía helicóptero, ¿no? Esa es guapa, ¿eh? Esa tiene de todo Esa tiene un buen helipuerto, Tinson ¡Oh! Sí Y esa tenía hasta... Tiene una lancha abajo, ¿eh? Es verdad Puede que esa fuera la mejor A ver, nos falta ver las otras Pero, claro, es que no estamos... No tengo dinero para comprar tantas mansiones ¿Cuál deberíamos comprar entonces? Vamos a hacer una cosa Magi Magi Vamos a hacer un partido de tenis Y si te gano, me das la mansión Vale ¡Qué broma! Yo lo que quiero es que el equipo de Kendo Deje en los comentarios Qué mansión debería comprar Y así, después de hacer el tour en caravana La compro ¿Qué te parece? ¿Bien? ¡Hala! Vale, vale, vale Y luego tenemos que hacer la misma ruta en barco ¿De qué, Kendo? Acuérdate, ¿eh? Es verdad, chicos 2000 likes Nos vemos mañana Comentad qué mansión pillamos Y después de la caravana Pillaremos mansión Y también tenemos que encontrar Al Kraken de los Siete Mares Hay muchas cosas que hacer ¡Ahhh!